Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. ¿Cuéntamelo ya? ¿Cambiará de horario para competir contra un programa de televisión azteca? Hace unas horas, a través de sus redes sociales, el programa de Televisa Cuéntamelo ya afirmó que cambiará su horario a las 12 p.m. a partir del lunes 23 de octubre y los seguidores del mundo del espectáculo se preguntan si la decisión ejecutiva fue tomada para competir directamente contra un programa de televisión azteca. El programa de espectáculos, entretenimiento y farándula es conducido por Sofía Escobosa, Cintia Urias, Odalis Ramírez, Roxana Castellanos y producido por Nino Canún. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Caffey, los miembros del elenco tendrán que mudarse del foro 3 al foro 16, mientras que los episodios tendrán una duración de una hora y media. El cambio de horario implica que el programa competirá directamente contra una producción de la televisora de la Jusco, Venga la Alegría. Desde hace un año comenzó a decirse que los altos mandos de Televisa querían sacar del aire Cuéntamelo ya, por la baja audiencia que tenía. Sin embargo, esto no sucedió y la producción sigue igual de fuerte que desde 2015. Algunos cibernautas han deducido que uno de los motivos para modificar su hora de transmisión fue acercarlo lo más posible a hoy uno de los shows más emblemáticos e importantes de Televisa. Recordemos que siempre ha existido una fuerte competencia entre Televisa y Televisión Azteca, ya que las dos empresas son las televisoras más grandes de nuestro país. Ambas emisoras se analizan cuidadosamente, entre ellas para determinar el orden de transmisión de sus programas y tratan de consentir a su público para garantizar los más altos ratings. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas. Gracias por ver el video.